Lo siento, es que tú no estás en mis planes. Un jovencito, un mozalbete, se encuentra con unas túnicas de colores que llaman la atención de sus hermanos, los cuales los odian y le tienen tanta envidia como para matarle. Le engañan, lo llevan escondido, lo meten en una cisterna, rompen sus vestiduras porque llamaba demasiado la atención. Luego lo compran como esclavo y lo llevan a la casa de un hombre llamado Potifar y una chica se enamora fervientemente de él. De hecho, va al salón y cuando se está haciendo las uñas y el pelo, ella dice, por fin hay un hombre en mi cocina, porque ella está feliz de que yo soy loco con mi tigre. Ella veía a ese muchacho estar y cambió el nombre. De nombre le llama Chelo, le llama Chepe, le llama Joy, sin saber que su nombre verdadero es José. Y ella intenta por muchas formas de querer cambiar la mente de ese muchacho y hacerlo caer en una tentación y respalar con ella y acostarse. Pero en todas maneras, él siempre decía que Dios libre mi vida de tocar la mujer de mi amo, porque él sabía que estaba compelido, estaba destinado a cumplir el plan que Dios le había trazado. Hasta que ella lo hació y trató de tocarlo. Él miró en su iPad, miró el calendario, miró el programa, miró el diseño, miró los años y le dijo, lo siento, tú no estás en mis planes. Así que fue capaz de dejar que le quitara la ropa de esclavo y él salir semidesnudo hasta que la vergüenza se le ve. El hombre cuando llega a la casa, ella vocea, ¡Ay, auxilio! Quitó la cámara, borró la información y le dijo, me trató de violar, mira la ropa, ese José, 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 tan malo que es. El hombre lo creyó, pero él se ve en el momento que le cambian la vestidura y lo llevan hasta el calabozo como un preso. Pero él entiende que ese código de estar en ese momento para muerte y tribulación no estaba en sus planes. Así que esperó y uno murió, el otro ascendió, esperó años hasta que el momento se dio y la necesidad apareció. Y llamaron al profeta vidente y llamaron entonces a este hombre llamado José, quien reveló el sueño, dio el código, descifró la información, y pasó a ser el segundo después del faraón. Cuando está en la inauguración, cuando está en la coronación, me lo imagino ver a él ahí y de entre la gente que estaba allá, porque tienes que entender que en la circunstancia, en la temporada en la que tú estás, Dios tiene que poner a alguien que te pueda enseñar cómo poder crecer y avanzar. Y este es el caso de que este hombre tuvo que enseñarle Potifar, quizás llevarlo a la casa como esclavo, como siervo, para que él aprendiera el gobernar, el dirigir, el encargarse, en la cárcel, para hacer un propósito y saber las cosas y conocer quién era bueno, quién era malo. Pero cuando está allí en la coronación y dicen, pueblo de Egipto, presentamos al nuevo faraón, al nuevo líder que se habrá de levantar, y presentan a este faraón. Y luego el faraón honra a este hombre llamado José y lo pone al lado de él. Quizás está la mujer haciéndole señas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Mírame aquí! Él vuelve y mira su calendario. Ya no como un simple hermano que estaba en ese foso. Ya no como un simple hermano en la cisterna, vendido a los malos. Ya no como un hombre que estaba como un siervo que huyó porque en sus planes no aparecía la mujer de Potifar. No como alguien que se podía estar quejando en la cárcel, sino que fue hecho, él probó de todos ellos. Y ahora se mira al lado del faraón y le dice a ella, cuando quizás lo está mirando y haciéndole, mírame aquí, mírame aquí, pásame el número de teléfono. La miró y le dijo, lo siento, tú no estás en mis planes. Yo hablo con alguien en este momento que entiendes que te cancelaron del trabajo. Entiéndelo, lo siento, ese trabajo no estaba en mis planes. Quizás una chica, una pareja, un chico que estaba al lado tuyo y de un momento a otro terminaron la relación. No te atribules, entiende que, lo siento, no estabas en mis planes. Quizás un proyecto que llevabas con alguien o con alguna persona y se rompó un ministerio, se quebró. Quizás una amistad y se quebró. Tienes que entender que lo siento, pero no estabas en mis planes. Quizás Dios lo que permitió fue que no se diera algo para dañarte, sino que Dios estaba sacándote para guardarte. Entiende en este momento que lo siento, pero no estabas en mis planes. Dios conoce el camino del justo y la senda del justo va a prevalecer. Así que no te turbe, no te lamentes. Solamente comprende que lo siento, pero tú no estabas en mis planes. Los planes que Dios tiene, dice que son buenos. Y la Biblia dice, en Salmos 138, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desvíes la obra de tus manos. Dios te bendiga.